La historia de Ramiro González con el cacique no es para nada nueva, y tiene ya para hacer una serie sobre esta. A mitades del año 2022, el defensa argentino, nacionalizado chileno, tenía todo absolutamente listo para ponerse la camiseta del popular. Sin embargo, luego de realizarse los exámenes médicos, se cayó esta opción y no pudo llegar a Macul. Luego de caerse esta posibilidad y no aprobar los chequeos, acabó llegando al platense de Argentina, donde se perdió el inicio de la temporada por una lesión, lo cual en cierta forma le dio la razón a Colo Colo en no contratarlo en dicho momento. Sin embargo, luego tuvo una muy regular temporada, aunque su equipo acabó en la posición número 19. González corre con ventaja en el presente en el mercado del Monumental, y es que todo parece indicar que Gustavo Quinteros anhela su llegada, y así se lo expresó a la gerencia deportiva Alba. A pesar de aquello, desde la dirigencia del popular, no había mucha convicción por los problemas médicos, por lo cual le solicitaron nuevamente la realización de estos chequeos. De esta forma, el zaguero nuevamente se realizó los exámenes, pasando sin problemas algunos en esta oportunidad, por lo cual ahora solamente queda netamente esperar que el cacique continúe con las negociaciones. La clínica Mets informó que los exámenes salieron positivos y que el jugador está en buenas condiciones para poder jugar. De esta forma, Quinteros ya tendría a su ansiado zaguero central para el año 2023, quien además llegaría con Fernando de Paul. Pero ahora vamos con un poco de información sobre este defensa que reforzaría el plantel del presente monarca del fútbol chileno. La carrera del defensa tiene origen en su país natal, Argentina, donde debutó profesionalmente en el Alvarado, jugando la temporada 2013 y 2014 ahí. Posteriormente, en 2015 y 2016, juegan Unión a Conquija y Juventud Unida respectivamente. Posteriormente, instituto hasta así llegar a Unión Española el año 2017, donde le sirvió de impulso para poder llegar al fútbol mexicano, teniendo experiencias en el León, luego un préstamo en el Atlético de San Luis y volviendo así respectivamente al León nuevamente en México. Recientemente, Talleres y Platense en Argentina fueron sus últimos dos clubes, donde venía con una gran regularidad. Además de aquello, en una entrevista realizada el año 2020, mencionó que el Tati Bull Hubasic se comunicó con el jugador para poder llegar a Católica cerca del año 2017 y la temporada 2018. Y tiempo después, hizo lo propio Frank Kudelka cuando era entrenador de Universidad de Chile. Sin embargo, ninguna de estas dos opciones llegaron a buen puerto. Pasando ahora más a características del defensor, mide 1,85m, lo cual le favorece para su juego. Este con textura ancha y destaca en el 1 vs 1. Ramírez no es impulsivo para jugar, pero de igual forma conoce cuándo anticiparse y se posiciona de una gran manera en la defensa, anticipándose así a las jugadas con mayor facilidad. La velocidad no es su fuerte, pero justamente lo equilibra con el buen sentido de la ubicación. Es un defensa fuerte, rústico y agresivo en su medida. En el juego aéreo no tiene problemas gracias a su altura y le favorece tanto en los frontales como en cruces laterales. Puede también jugar tanto de zaguero central por derecha como por izquierda y tiene un buen pase en la salida. Pero bueno, bien sabemos que además de esta información siempre se requiere saber cómo llega el jugador actualmente, y es que en el platense donde jugó sus últimos partidos, disputó un total de 1.262 minutos, realizando un total de 50 despejes, 17 intersecciones, y recibiendo un total de 3 tarjetas amarillas y una tarjeta roja, teniendo estos números como antecedentes de su llegada a los salvos, con los cuales ya ha declarado que desea poder jugar. No lo voy a esconder, sería un lindo desafío llegar finalmente a Colo Colo. La vez anterior no se dio la opción de llegar, así que por ahora no hay mucho más que decir al respecto, mencionó el argentino. Lo filtra para Niñoz, salvada de la defensa, salva la defensa. Cabecita ganó, Cabecita sigue, Cabecita alcanzó en última instancia González. Defienden con 10, solamente dejan adelante a Dorland Pavón, el tiro de esquina. Viene Pizarro, Pizarro, Pizarro con un par de pintas, la pisa otra vez a Maga, pero le robaron la pelota, no se comió la finta a Ramírez. Pelota, el único del Atlas buscando el centro, ¿qué me dice el árbitro? ¡Bien, termilla el pando, le va a pegar a puerta, filtró hacia el frente! ¡Excelente la barrera de parte de González! Y bien mis crackings, antes de acabar con el video, preguntarle a ustedes, ¿qué opinan de esta posible llegada de Ramiro González a Colo Colo? ¿Creen que será positiva o más bien negativa la llegada del defensa al cacique? ¿Concuerdan con Gustavo Quinteros en esta adquisición o hubiesen preferido quizás la llegada de otro zaguero? No olviden dejar su valencia opinión abajita en los comentarios, ya que todas son muy importantes, además de respetadas. Y claro, si este video te ha agradado e informó, no olvides dejar un buen me gusta abajito, suscribirte para seguir recibiendo contenido en relación al fútbol chileno, sobre todo si valoras todo el trabajo que hay detrás. Sin nada más que agregar, se despide el anónimo del FIFA. ¡Un abrazo! ¡Begolazo! ¡Begolazo! jugando al balón